Comienzo en tiempo pa' decirle lo que pienso Siento pena en aquel que no valora el movimiento Llevando a cabo algo mal implementado Ese resultado claro por no saber sobre lo adecuado Mal informados que no han de investigar Solo quieren espindar pero de frente chocarán Buscarán de manera desesperada la tonada marginada Que por los sellos no es respetada La guerra es lo que le hacemos a esos pendejos Y Kowe está claro que de apoyarlos yo me niego El sonido que yo creo es para el pueblo que valora Y toma en cuenta el sentimiento en cada texto Mirada siempre fija hacia adelante Acompañada por el arte tan hermoso que es el sample Constantemente en mi mente yo trabajo y hago que es mi verso Y lo viste lleve en otro plano No tengo IVA si tú no quieres levantar Deja que hip hop fluya por toda tu palma Las puertas de esta casa estarán abiertas Si valoras el esfuerzo que se deja en esta mierda No tengo IVA si tú no quieres levantar Deja que hip hop fluya por toda tu palma Las puertas de esta casa estarán abiertas Si valoras el esfuerzo que se deja en esta mierda Del lápiz y un cuaderno proveniente de este combo Bumba casero sonido explícito conformo Todo está al diurno gracias a estos tres rostros Si no sabe quién es ni pregunte por nosotros La calle sabe lo que tú no sabes Él sabe lo que lo ayuda a usted obtener la llave Si sabe defenderse mi con nunca se calle Y con base de argumento hablé con lujos y detalles Ok, ready one que ya se encuentra el snake Ok, heavy day que ya se encuentra en el misterio Ok, full day con esto siempre pa' respeto neto Veneco que hijo que nunca ha muerto Ando activo atento con un flow experto Metiéndole texto de una manera distinta al resto Somos bien claros en lírica te disparo A contenido paro la ignorancia le sale bien caro Si una en tres voces en frases haciendo letras Capaces de atornillar tu mente en lo que me complace Tienes que conocer primero de lo que haces Pues la mierda que tú lanzas la destruye en dos compases No te cohibas si tú el puño quieres levantar En ese presente snaggy doom estamos en esto Con este instrumental candela buscando a punta de esfuerzo Algún día alza nuestra bandera De tres como en el baloncesto No apoyo al egocentrista pues para eso no me presto Y estén bien claros de esto El boom va casero sin pagar payola ya tiene bur de respeto Mira quien llegó con el peso de respaldo Mi flow lo cargo, respeta este flow bastardo cero Si tienes ninguno raperos de marioneta Lo nuestro es algo serio, bien lo dice el poeta Callejeta niño y mejor no cante mierda Que la final, la batalla puede ser que aquí la pierda La buena vibra aquí siempre se cocina Si quieres pregunta en el barrio aturdiendo a las vecinas Deja la intriga y pon empeño en lo que haces Habla con base, que de lejos se note pues la clase Que paz se escribe con el corazón Doom en ese presente y en nada frente al microfón El día es hoy en que se arma el desenfoque En modo fucker si que a su camino mejor no la choque Porque la tormenta se apesina Levanta tu puño al cielo y respeta lo que aquí se opina Y respeta lo que aquí se opina Y respeta lo que aquí se opina Si, y aquí se cocina No dejo IVA si tú no quieres levantar Deja que hip hop fluya por toda tu alma Las puertas de esta casa estarán abiertas Si valoras el esfuerzo que se deja en esta mierda No dejo IVA si tú no quieres levantar Deja que hip hop fluya por toda tu alma Las puertas de esta casa estarán abiertas Que si valoras el esfuerzo que se deja en esta mierda Que si valoras el esfuerzo que se deja en esta mierda Mierda, mierda En esta mierda Te gusta como suena Si Esta mierda Que si valoras el esfuerzo que se deja en esta mierda